Cuatro crías de Sarigüeya prematuras y huérfanas provenientes del corregimiento de Bocas en Giron Santander fueron rescatadas gracias a la valiente acción de Ricardo Gracia, un verdadero salvador de vidas, quien nos comenta lo sucedido. Efectivamente ayer pues alguien digamos que desubicado mentalmente le pegó un machetazo a la mamita, los bebés quedaron en el piso y son prematuros, son cinco bebés que ya están en nuestro corazón, en nuestra alma, gracias a las familias en Bocas en Giron, porque ya los tenemos a salvo, como son marsupiales son muy importantes en el ecosistema, el llamado de atención y la sensibilización que hacemos desde hace más de 20 años en toda Colombia y en otros países del mundo es que protejamos, sobre todo aquí en la región andina nuestra, la presencia de las sarigüeyitas, los buitres, los roedores, los rastreros, porque ellos son los que limpian las plagas y si ellos desaparecen vamos a tener muchos problemas los humanos, entonces por favor, ya los estamos trasladando a la reserva natural con el grupo de rescate animal, fauna y flora silvestre en Santander y amemos los seres vivos que como ellos y nosotros merecemos respeto, dignidad e infinito amor. Y para la familia de pronto en las casas que ven una zarigüeya, ¿qué recomendaciones entregarían? inmediatamente se comunican al 123 de la Policía Nacional o me llaman a mí, me llaman a mí desde cualquier parte de Colombia, 24 horas toda la vida, con tal de salvar la vida de la de la vida silvestre, fauna y flora, nuestro ecosistema, es nuestro único lugar de vida en este, en este galaxia, en la Vía Láctea. Gracias.